Soy Mariano Campero, con Roberto Sánchez, estamos junto a los comerciantes, la industria, el campo y la producción. Junto a todos los jóvenes y laburantes que día a día intentan sacar la provincia adelante. Hagamos juntos la transformación que Tucumán necesita. Todos juntos por Tucumán. Lista 502B, juntos por Tucumán. Mariano Campero, precandidato a senador nacional. Tucumán, juntos por el cambio.